y de personas enormes y pues quiero presentarles a otra persona también enorme con un espíritu maravilloso toda una princesa y no necesito decir nada más que su nombre estoy segura que les va a encantar Marisa de Lí 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 Enamorado de ti estaré Ah, lo hermoso es el que sucedió La casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada De las primeras en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambiando la vida para mí ¡Más hermanos, arriba! Mi caro, el monstruo es el que nos sirvió La casualidad al fin nos unió Desde que brinca la constelación Toma uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me lloran y se creen en mí Sé que el milagro cerrará Es el milagro del amor ¡Qué emoción estar con ustedes, familia! ¡Qué bueno que están aquí! Están perdidos con su corazón tan hermoso Amigo, te pido un poquito más de volumen De regreso acá en los monitores, gracias Y pues, para la siguiente canción quisiera invitar a los que sepan cantar Pero en especial a mi amiguito Francisco Porque él cuando llegamos estaba ahí en la puerta ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí está Ya te tocó, grabando Y pues, a ver, vamos a ver qué tal cantas, Francisco ¿Quieres cantar la de... ¿Te gusta la de la Dragon Bolseta? ¡Me encanta! Bueno, si alguien más... ¡Ya me bajaste una vez! Si alguien más quiere cantar ¡Bárrales! Pero cantan, ¿eh? ¡Canten! 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 Bueno, pues vamos a sacar el magnífico poder que tenemos todos Y vamos a hacer una mega Genki-Dama ¡Woo! ¡Ha! ¡Ya, por favor! Vienes corriendo a encontrar un monstruo con una ropa a la base de carne a ti ¡Y vamos a hacer una cremina! ¡A ver lo que emociona! ¡Ten! ¡Te emociona! Lluvia de pa' Rueces en la viaja Lluvia, 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 lluvia ¡Ayer te digo adiós! ¡Felicia, adiós! ¡Misterio! ¡Mucho sal! Tu cuales debes reunir Tu puedes lograr ¡Ele es caer! En esa actitud de amor Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es Esa nube que vuela es mi práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento de no decir adiós Seguirme En esa alma puede ser muy duro Pero No tanto, no tanto. 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 Y salen también, que prendidos. Pues vamos a seguir prendidísimos con mi hermano, con mi amigo.